La actualización de su imagen corporativa. ¿Qué quiere, Renata? ¿Qué quieres? ¿Sabes tocar la puerta? ¿O no te lo enseñaron? Sí, sí, sé tocar la puerta. ¿Sí? ¿Qué quiere? ¡Rápido! ¿Qué quiere? Ponerlo al tanto de su agenda. No me interesa nada. Cancele todo el día de hoy. ¿Sabes lo que puede hacer? Largarse. Cierra la puerta. Sí, señor. Necesito que me acompañes a hacer algo. ¿Puedes venir? Sí, sí, claro, señor. Renata. Necesito que entres. Cheque si el señor que atiende está bien. Eso es lo único. ¿Puedes hacerlo? Ok. Está bien. Gracias. Domingo 10 de marzo, 7.30 de la noche. Con las estrellas. No.